Agregamos agua caliente a una papa partida por la mitad dentro de una cacerola. Media cucharadita de sal la llevamos a la estufa. Agregamos aproximadamente 3 cuartos de taza de crema vegana a un recipiente. 3 cucharadas soperas de mayonesa vegana y mezclamos. Agregamos media cucharadita de sal y mezclamos. Agregamos un poco de pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y un poco de hierbas provenzales. Estas las pueden omitir si no las consiguen y mezclamos bien. Probamos de sal y agregamos al gusto. Mezclamos de nuevo para integrar. Le retiramos la piel a un apio, lo rebanamos a lo largo y ahora lo picamos en cuadritos pequeños y lo apartamos. A los 5 minutos de hervir la papa agregamos una zanahoria sin piel y rebanada en partes como la ven y dejamos hervir por 15 minutos más. Partimos un aguacate por la mitad a lo largo, le retiramos la cáscara y ahuecamos un poco más para dar espacio al relleno. El sobrante lo agregamos a la mezcla que ya tenemos. Ya que los tenemos así, les agregamos un poco de jugo de limón para que no se oxiden rápido, untando bien por todos lados. Con un tenedor machacamos el sobrante del aguacate y mezclamos. Agregamos los chícharos que en este caso son congelados, 2 minutos antes de apagar el fuego a las verduras. Pasados los 2 minutos apagamos y retiramos en un plato para que enfríen un poco. Al enfriar retiramos la piel a la papa y la cortamos en cubitos pequeños. La zanahoria también la cortamos en pequeños cubos. Agregamos todo a la crema que hemos preparado, también el apio picado y mezclamos bien. Rellenamos cada uno de los aguacates de forma generosa y así es como nos quedan estos frescos aguacates rellenos deliciosos.